Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme encostado Estoy arrepentido y me gana la nostalgia De algo divino no mezclo muy bien las cartas No será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí Si un infierno Desde el día que los conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado a un recuerdo que me olvidó Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras son verdades que me importan Da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Es que sigo sin saber nada de vos en este incendio Es que sigo sin saber nada de vos en este incendio Y cada vez que estás cerca de mí Es un infierno Es que hace un tiempo estoy así No puedo dormir ¿Desde cuándo llegue? Y las horas en la noche vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no queda nada Y la noche me sorprende Y me arrancan las centenas Y me matan poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje Oh, si enojarse es tu puta destreza Oh, y no olvides que nos dimos Y tu risa se desborda Y tu risa se desborda Gracias Lunapark, no se presenta un disco No se celebran 10 años y no es en el Lunapark esta noche ¡Gracias!